Yo creo que hoy en día en e-commerce ya on o off no tiene mucha relevancia, es decir, al final son estrategias multicanal. Nosotros hicimos también una pop-up en Navidad, un auténtico fracaso, es decir, hicimos en seis días de venta en Barcelona, en seis días de venta en pop-up hicimos lo que hacemos el peor día del mes en Ubinum. Entonces, bueno, no voy a poner más adjetivos a todo ello. Una experiencia brutal desde el punto de vista de conocimiento de cliente, producto y tal. Bueno, nosotros sí que buscábamos ventas. Entonces, una mala experiencia, pero bueno, interesante y al final hay que probar. Por otro lado, yo cuando pienso en off, yo pienso en mi teléfono y pienso que estoy en un restaurante o pienso que estoy en una tienda de vinos y le hago una foto en nuestra app a la botella y yo te estoy diciendo enseguida, te reconozco por imagen el producto y entonces estoy diciendo cuál es el precio del producto y que por geolocalización lo podéis ir a buscar a una tienda que está a 300 metros. Entonces, eso también es off, ¿no? No sé, como lo queramos llamar, me da igual. Entonces, el tema es que si una empresa de internet, como no paramos de ver anuncios de empresas de internet por televisión, sean por media, for equity o no, pero hay apatadas de empresas que se anuncian, los que estamos en internet estamos un poco cansados de estar siempre dependiendo de Google y al final lo que buscamos son nuevas vías de captación y de fidelización y eso no está solo en el on. Entonces, tienes que buscarte la vida en otros canales, ¿no? Y si yo tengo 99% de la gente en España que no compra vino internet, pues oye, tengo que ir a por ellos. Bueno, nosotros, aparte de lo que he comentado antes, a ver, el tema es que no todos los... Nosotros, en nuestro caso, el más del 50% de la audiencia nos viene por móvil. Así que si tenemos casi un millón de visitas cada mes, pues casi 500.000. Pero solo un porcentaje bastante inferior nos compra por mobile, ¿no? Quizás, no sé, un 20, por decir algo, ¿vale? No tengo el dato ahora totalmente en 20, pero por ahí van los tiros. Pero bueno, hace un año era el 10, entonces ha doblado, ¿no? Lo que pasa es que la conversión no es la misma. Lo que es más interesante que eso es ver un poco el comportamiento. Nosotros estamos un poco por ahí, es decir, un usuario es mucho más fácil abrir un mail, pues por decir algo, o un push en mobile, pero al momento de reflexión lo tienes en un PC o en la tablet, en tu casa o en el despacho o donde quieras, ¿no? Y entonces es un poco intentar entender el comportamiento del usuario y targetizarlo para ver cómo se comporta, dónde mira y dónde compra y dónde tienes que impactar en cada momento, ¿no? Entonces, justamente cuando trabajas en múltiples dispositivos y en web y en mobile y en app y tal, pues entonces es importante poder entender a tu usuario y saber cuál es el sitio correcto, pues para impactarlo. No es sencillo todo esto, pero creemos que al final es mejor conversión, ¿no? Mi negocio es de los más complicados del mundo en este sentido porque el que hoy quiere un tinto del Priorat por 16 euros, a lo mejor mañana quiere una botella de champagne porque tiene algo especial y pasó mañana y se quiere tomar una ginebra, es que es complejo, es decir, en juguetería, antes hablabas de juguetes, pues a mí me gustaban mucho los Playmobil y se los jugaba con Playmobil, no sé cómo decírtelo, es decir, es más sencillo, ¿no? En otros casos sí que utilizamos tecnología de recomendación propias y externas, pero el gran que es el acabar de la personalización total en cualquier tipo de comunicación. Entonces nosotros estamos empezando a trabajar en tecnologías, uno de recomendación, entendemos y a partir de ahí predecimos un comportamiento y entonces recomendamos una serie de productos y después, pues lo que hacemos un poquito todos, intentamos entender el usuario en su comportamiento de tráfico y ser capaz de impactar en el momento correcto, ¿no? Pues yo qué sé, si una persona ha visto una ficha y se ha ido, entonces lo identifica, se ha visto ese producto, ese producto pertenece a una bodega, esa bodega pertenece a una denominación de origen, tiene un nivel de precio equis y entonces a partir de ahí eres capaz de decir, bueno, a esta persona le gusta esto, le gusta otro y a esto he hecho este momento, pero esto hace un mes, entonces lo puedes acabar targetizando. Pero yo creo que en el tema de la recomendación es muy complicado esfuerzo versus retorno, ¿no? Porque si quieres hacerlo increíblemente bien, aparte de súper costoso, es tremendamente complicado desde el punto de vista tecnológico y de marketing y el diferencial de revenue que puedes llegar a conseguir no lo tengo tan claro. Llega a un punto que la máxima personalización puede ser contraproducente, ¿no? No tengo tan claro cuál es el punto correcto, ¿no? A ver, todo el tema de fiestas, todo esto es evidente, de eso forma parte de nuestro planning anual y mensual. Después la televisión impacta muchísimo, es decir, aunque tú no salgas ahí si hablan de un producto tuyo, es decir, lo importante es ser el primero. Yo me acuerdo hace poco salió, tenemos algunos gurús en el sector que siempre dicen frases muy fantásticas que me hacen vender un montón y cuando uno dice, este es el mejor vino del mundo por menos de 15 euros, pues pam, pues oye, había un vino que no sé si era el Pétalos del Bierzo o Luis Cañas, ¿no me acuerdo? Y salió en la sexta y al cabo de dos minutos empezamos a tener como cuatro pedidos, ¿no? Y digo, claro, tú no entiendes nada porque no es normal que en tan poco tiempo se venda un solo producto de una forma tan sistemática, ¿no? Entonces empiezas a investigar o miras Twitter o miras tal y empiezas a ver que oye, esto se ha sacado en la sexta, ¿no? Al cabo de diez minutos ya estábamos enviando el mail a toda la base de datos, ¿no? Entonces yo creo que hay temas de planificación y temas de reactividad y de ser el primero. Es decir, creo que yo antes estaba de Lanza Rubino, me estaba en eDreams y si querés es un poco parecido en el sentido de que trabajas con múltiples proveedores y Vuelink saca la misma promoción para todas las agencias, ¿no? Entonces es clave ser el primero, el más pertinente, el que mejor impacta. Entonces yo creo que es tanto planificación como reacción, ¿no? Entonces estar al tanto de todo lo que se está moviendo te da una, bueno, una potencia genial, ¿no? Porque lo otro es más complicado de gestionar. Nosotros tenemos un índice de fraude súper elevado, es decir, intentos, no que nos hayan colado un gol. Nosotros trabajamos, no trabajamos con 3D Secure, 3D Secure, lo de la tarjeta de códigos y tal, porque bueno, todos los estudios, seguro que aquí este señor pues pueda decir algo más que yo, pero aunque a él no le mole tanto esto, que creo que baja que el 40% de las ventas, más o menos. Quizás en UK menos, pero en España un 40 y un 50 seguro, ¿no? Entonces si no tienes la tarjetita, si, perdona, si pones el 3D Secure vas a perder el 50% de las ventas, ¿no? Pues bueno, yo no me lo pude permitir, ¿no? Prefiero tener una persona que solo se dedique a controlar pedidos y al final con la experiencia y con sistemas lo haces casi bien. Nuestros año pasado solo nos colaron mil euros de fraude y, pero bueno, mil euros de fraude. A lo mejor en intentos son cientos de miles de euros que nos han intentado colar, que el pedido ha pasado y hemos ingresado el dinero. Entonces el control nuestro es tremendamente importante porque nuestros queridos amigos de Visa y Mastercard, que aquí no debe ver ninguno, están por ahí, pues no te protegen con nada, te lo comes tú, ¿no? Entonces la sangría, bueno, ha hundido, Manel lo dirá, pero ha hundido muchísimos negocios el fraude, ¿no? Hay que seguir ahí, o sea, hay que seguir, pero hoy en día hasta que la cultura del 3D Secure no se interiorice, a mí me parece un auténtico suicidio ir con 3D Secure, totalmente. En temas de métodos de pago, pues las buenas noticias es que los TPVs han bajado, así que ahora podéis apretar mucho a Manel. ¿Correcto? Pero bueno, eso es una normativa europea, así que ahí no, Cataluña Casa y cualquiera. Paypal, desgraciadamente, porque es muy caro, es muy importante. En nuestro caso es casi un 35-40% de las ventas. Transferencia bancaria, pues sigue estando allí, 15%. El contrarreembolso, yo me niego a ponerlo, pero sigue teniendo su share de mercado, su 10-15% tranquilamente en España. Y después van apareciendo nuevas formas de, yo no las utilizo, pero cada país tiene sus sistemas locales, pues yo que sé, IDIL o GiroPay para Alemania y Holanda y tal, o Sofort. En países escandinavos, Klarna, tiene más del 50% del share del mercado, que es una cosa súper rara, que están empezando a meterlo en España, que es algo así como tú haces un pedido y tienes que darte aparte tu fecha de nacimiento y un par de datos más, pero ya está, tu pedido ya está hecho y ya lo vas a recibir en tu casa y no has puesto ningún tipo de tarjeta, ni nada. El truco está en que tú has firmado un contrato de préstamo, pero es ok, todo esto es súper legal y está muy bien hecho. Y entonces tú recibes tu pedido, automáticamente cuando recibes tu pedido, ellos te informan, bueno, pues ahora te tengo que pagar. Si no pagas al principio, rápidamente, pues entonces ya empiezas a aplicar el tipo de interés que has pactado en el contrato que has firmado. Eso al final es interesante porque se supone que debe desbloquear la reticencia a la compra online. En España están empezando, hay una empresa que ha fundado alguien que se llama Secura, que lo está intentando desde que están ligados al grupo Intercom. Pero bueno, yo no lo he probado, pero sí que es cierto que son nuevas tendencias que llegan. Yo lo mejor es que no hago logística, esto es lo más inteligente que he hecho nunca. Toda mi logística la hacen mis proveedores, yo soy un marketplace, trabajo con múltiples proveedores y yo son los responsables de hacerlo todo. Sí que es cierto que ahora nos planteamos mover a logística para consolidar pedidos, nunca estocar, pero estamos mirando qué opciones te va de puntos de entrega y todo esto, que en Francia, por ejemplo, es el 50% del share del mercado. Mi experiencia, es que la experiencia que yo puedo decir no es justa porque lo que te vale para un sector no te vale para otro. Entonces, tampoco se trata de hablar ni bien ni mal ni de nadie, ¿no? Es decir, yo sé que en mi sector, pues, aunque no son baratos, un UPS es una empresa fantástica, ¿no? Es decir, pero también podría hablar bien de Seur, como podría hablar bien de Tourline, como podría hablar bien de otros muchos y criticar a alguno, pero no tiene sentido porque el que puede ser malo para el sector del vino puede ser muy bueno para el suyo, porque el mío se rompe, pero el suyo pesa poco y no se rompe. Entonces, yo creo que es muy sectorial. Lo que sí es cierto, y eso es lo que me fastidia, es que enviar seis botellas de vino de España a Alemania son 24 euros, enviar seis botellas de vino de Alemania a España son 6 euros. Entonces, esa es nuestra realidad de mercado y contra eso tenemos que luchar. Ya está. Yo creo que el... Yo soy tendero, ¿eh? Este es mi curro. Es decir, yo soy un tendero y mi curro es aguantar. Básicamente es aguantar, aguantar, aguantar. Entonces, yo cuando veo encuestas y informes y todo esto que son fantásticos y que siempre prometen muchas maravillas, y eso es bueno, porque al final nos ilusionamos todos, ¿no? Yo lo que sí que veo es, cada vez más, no es porque sea este año y tal, pero al final las nuevas generaciones, los milenials, ¿no? Es decir, las nuevas generaciones que están llegando al mundo online. Mira, hoy esta mañana estaba reunido con un gran distribuidor de vinos de Alicante y me decía que el 80% de la paquetería que se mueve en Alicante viene de Amazon, ¿no? Es decir, 80%, ¿no? Esto es la bomba. Entonces, para mí lo importante es que todo lo que estamos diciendo en Daily Show y en todo esto es la consolidación. Es decir, a mí, que sea mobile, que sea email marketing, que sea lo... Son canales, al final son estrategias y es marketing. Para mí lo importante es el cambio de paradigma. Es decir, que realmente todo ese esfuerzo que todos los tenderos y grandes compañías como Vivo, estamos en ello, realmente haya ese movimiento cultural y de mente para que, en definitiva, la eterna promesa que es, para mí, el comercio electrónico sea una verdadera realidad. Porque una cosa es el turismo, ¿no? O Booking, o eDreams, o toda esta gente fantástica y enorme, pero esa no es la realidad del mercado. Es decir, la realidad del mercado es la mía. O es la tuya, digamos, en el sector muy particular de las cajas y tal. Y eso es lo que... Y al final, esta es nuestra realidad. Y si nuestra realidad... Yo tengo un 1% que compra Pines Online y mañana es un 5%, mi futuro es espectacular. Pero si siguen un 1%, muero. Entonces, nuestro negocio, cuando veo mucha gente que se mete en online y tal, con mucha valentía, lo cual felicito y apoyo al 200%, es ser capaz del esfuerzo y de la contención y de la medición y de la optimización y de no pensar a cortoplacista y que las cosas van a cambiar hoy, porque no es verdad. Es decir, eso es una guerra lentísima. Yo siempre digo que es una maratón en la cual la maratón la corres siempre a los 100 metros lisos. Esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces, es un sector súper cambiante en el cual cada día hay algo nuevo. Pero, por ejemplo, nunca he vendido tanto con email marketing. Y siempre que leo un newsletter, el email marketing está muerto, ¿no? Entonces, yo digo que hay muchas ideas que salen por ahí, pero nosotros nunca hemos sido un first mover. Es decir, cuando hemos visto que realmente hay una tendencia que está establecida, nos movemos. Mira, ellos pueden facturar mucho, pero solo han hecho responsive ahora. Entonces, oye, que el que se quiera arriesgar, que luego haga la Coca-Cola y los demás nos vamos a arriesgar cuando realmente haya una realidad, ¿no? A ver, si no digo que creo en los marketplaces, me retiro y me voy, pero... Nada, si yo soy... Yo tengo pocas cosas claras, pero las que tengo claras las intento seguir al pie de la letra, ¿no? Entonces, una cosa que tengo muy clara es que yo sé hacer lo que sé hacer y lo que no sé hacer, no lo hago. No pretendo saber de todo. Yo solo sé hacer una cosa e intento ser lo mejor y el mejor del mundo, si es posible, en ella, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Yo sé generar audiencia, sé generar una gran experiencia, sé cómo esa experiencia creo poder generarlo en marca y sé cómo... O estoy intentando saber cómo vender un producto, porque al final la gente compra productos y no compra webs, ni usabilidad, ni nada. Compra productos. Pero no sé comprar, no sé estocar, no sé enviar. Para eso hay gente buenísima que lo hace muchísimo mejor que yo, ¿no? Entonces, el problema del marketplace es que hay una empresa como la que se llama Amazon que nos lleva todos unos cuantos años de ventaja, ¿no? Pero también creo que montar un horizontal eso no está al alcance de Amazon, el Corte Inglés, Harrods, Galgiela Fayette y pocos más, ¿no? Entonces, esto ya es una historia que se ha acabado. Ahí ya no puedes entrar. Entonces, en la especialización, yo creo al 2.000%, siempre y cuando tu nicho sea un nicho que esté explotando o a punto de explotar, que realmente... Y que, al final, los marketplaces necesitamos de muchos merchants o distribuidores. Somos dependientes de que... Yo siempre digo que cuando el mercado más puteado esté, mejor me va a mí. Cuantos menos reglas haya, cuando más gente haya compitiendo, mejor para mí. Porque si el sector lo domina alguien, malo para mí. Entonces, malo para mí o malo para cualquiera que quiera montar un marketplace. No hay un marketplace vertical del sector del deporte. Bueno, de verdad. No hay uno... Bueno, en moda hay un montón. No sé, pues en parafarmacias está Promofarma. En tema de puricultura no hay un especialista. Yo sí que creo que la especialización... Antes comentaba, Doro, el tema del cuponing. Yo intento huir un poco del tema gran oferta porque tengo la suerte de estar en un sector en el cual la gente desconfía de los grandes descuentos. Grandes descuentos, igual mal producto. ¿Vale? Entonces, esa es mi suerte. Entonces, realmente lo que tenemos... Yo lo que tengo que hacer es un full price al mejor precio porque el dinero, como le pasa a Doro y más que a mí, está en la repetición de compra. Yo quiero ser en la fuente de la esquina y que la gente vuelva cada 15 días o cada mes a mi tienda online y haga su compra sin pensar. Ese es realmente el gran win. Entonces, marketplace, aunque la experiencia de servicio, de logística, la puede dar otro, la gente no compra con todo el cariño Seur o el tal. La gente compra que la experiencia del producto que haya recibido sea fantástica y sea a la altura o mejor de lo esperado. Si tú eres el servicio que le provee de esa gran experiencia, volverá. Si no, no vuelve. Y no hay más. Es decir, entonces, marketplace, el gran problema de marketplace es tecnología súper compleja. Es decir, cruzar datos, consolidarlos, es una locura. Necesitas mucho volumen de tráfico y mucho volumen porque marginas poco. Al final eres un intermediario de un intermediario de un intermediario. Entonces, pues ya está. Entonces, es un largo camino. Es un largo, largo camino. Mi objetivo es cumplir el presupuesto. Es decir, este es lo que más me importa. Vamos bien en general. España no va bien. Aunque digan los políticos otras cosas, España no va muy bien. Y no soy el único que lo dice. Es decir, no sé si Toro a lo mejor no querrá decir nada sobre esto, pero estamos en un momento en el cual el supuesto repunte del consumo no es tan evidente. Nuestro crecimiento sobre todo viene por la parte internacional. Sí, estoy totalmente con Doro. Es decir, es intentar huir todo lo posible en mi caso de la adquisición que son costes ya casi imposibles de asumir y trabajar el CRM de una mucha mejor forma de lo que estamos haciendo a día de hoy y ser cada vez más pertinentes en el impacto. Es decir, la personalización, la pertinencia, el momento, el dispositivo. cuando yo tengo un usuario que me compra X veces al año es muchísimo inferior a las cantidades de veces que compra ese producto en cualquier tipo de canal de compra. Entonces, otros me están quitando parte del dinero que yo consigo con ese usuario. lo que tengo que hacer es incrementarlo. Entonces, es fácil decirlo, lo complicado es, bueno, estamos en ello, ¿no? Entonces, ese es el gran que. Porque yo sí que tengo claro que en comercio electrónico los únicos que consiguen realmente grandes business son los que crean marcas. Y sea on y sea on off siempre es lo mismo. Marca, 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 marca y menos dependencia de canales con muy tutuosa rentabilidad, ¿no? Gracias.